Bienvenidos a Sebascai una vez más Señores Está casi confirmado Si bien mucha gente Ha notado que en la web oficial del Real Madrid Está el patrocinador De eSports Se vence en julio gente Se vence en julio Ahí estuve leyendo Se vence en julio el contrato Y aparentemente Real Madrid No quiere No sé si es cuestión de dinero Sino más bien es cuestión de imagen Y otros motivos Lo cual se rompería la relación Si se rompería la relación Entre eSports Y Real Madrid Así que bueno gente A ver Una le tenía que tocar a Konami ¿no? Entonces bueno Real Madrid va a llegar a PES Si va a llegar a PES 2021 Es algo que veníamos diciendo hace mucho tiempo Se venía especulando Y será así Si ustedes entran a la web oficial Va a aparecer como que Está como patrocinador de eSports Pero El club está No está muy contento Si Real Madrid No está muy contento Con FIFA y con eSports Por como se lo ha tratado En el último tiempo Si Referente a No sé supongamos a Lo que es Ultimate Team A las cartas Bueno en fin Realmente Real Madrid Tiene un desgaste Si Un desgaste con eSports Por lo cual PES se haría de los derechos Para traer Al Santiago Bernabéu A PES 2021 En fin Jonas Laigar Lo dejó caer en su cuenta de Tui Dijo que iba a traer equipos top De Europa Y lo está haciendo Si ESports tiene una manera de licenciar Y Konami PES Tiene otra manera de licenciar En fin Es una guerra de licencias Que en pocas palabras No favorece Ni a PES ni a FIFA Si Solamente perjudica a los consumidores Si Y muchos Más que nada A los consumidores Que consumen un solo videojuego Por eso yo soy De la idea De consumir ambos videojuegos Cosa que se me ha criticado Ese Ese punto Para mi Y sabrán que yo Estoy en una postura imparcial Y más allá de que me quieran llevar Río para PES O Río para FIFA Yo me quedo Y soy de la vereda del medio Si Sinceramente Yo soy de la vereda del medio Jamás comprenderé Estas compañías Que están peleando Por Derecho de uno Derecho de otro Y en realidad Que se disputen Los modos de juego Que se disputen Otro tipo de cuestiones Que es lo más común Pero bueno En cierta forma Me parece absurdo Me parece absurdo Que la gente de FIFA Festeje Una liga Con 20 estadios Y también me parece absurdo Que la gente de PES Festeje un solo equipo Con un solo estadio En fin No importa A la gente de PES Le hace feliz Que venga el Real Madrid Y que está el Real Madrid En PES Y está bien Y si ellos son felices Con eso Si PES es feliz Con esto Realmente está perfecto Jonas Laigard Quería un equipo top Cueste lo que cueste Quería un equipo top Cueste lo que cueste Este Creo que sea el segundo No sé si es el primero Creo que va a haber dos Pero bueno Yo el año pasado También les dije una cosita Que Y en aquel entonces Algunos me hicieron caso Que era La llegada del Manchester United La llegada del Bayern La llegada de la Juventus Y yo dije FIFA Va a contragolpear Y va a ser terrible Y va a ser terrible Y este año Si realmente Real Madrid No renueva con E-Sports No sé que puede llegar a pasar En pocas palabras Hay un desgaste Entre Real Madrid E-Sports E-Sports Así que no creo que tome Muchas cartas en el asunto FIFA sobre eso Si En este caso No sería Por un Sería por Por un desgaste Si creo que se lo va a llevar PES No sé Realmente Así Así no sé que ha pasado Con Real Madrid Real Madrid Va a llegar a PES Eso es casi Una obviedad Si es una obviedad Al menos Los que más saben Lo dicen Así que bueno De todas maneras Considero que Esto es como Como que PES Tiene una gomera Y con esa gomera Le tiene una piedrita A un ejército De mil hombres Con tanques Y no sé qué FIFA tiene todo Gente Tiene liga Estadios Es una licencia De un equipo Contra miles de cosas Que tiene FIFA Una vez le tenía que tocar a PES Dejen disfrutar a la gente Que están brindando Con champagne Porque el Real Madrid Llega a PES 2021 Es así Una tiene que ser para PES Hermano Una tiene que ser para PES Déjenlo disfrutar ¿Sí? Las ventas Las ventas son 27 millones A 2,5 Así que Dejen a FIFA Perdón A PES Que tenga algo ¿Sí? Si viene la euro Hay que disfrutar la euro Así que bueno Llegará Llegará a PES Si bien el patrocinador Aparece en eSports El patrocinador De la web oficial Aparece con Que está en FIFA Pero esto es porque Se debe a que está en FIFA 20 Ya en FIFA 21 Va a estar solamente la equipación Y no va a estar el Bernabéu El Bernabéu va a estar en PES 21 Es así Un abrazo grande Muy bien por Konami Exacto Muy bien Buena licencia Los aplaudo La verdad El mejor equipo del mundo ¿No? Abrazos Abrazos